Ichi Arziga es de Rentería, una activista feminista y periodista, involucrada en diferentes actividades del mundo alternativo y especialmente el movimiento feminista, donde ella camina por una senda mucho más rompedora. Vive en Iruña desde 2009 y ha trabajado fundamentalmente muchos años en Barcelona, ¿verdad? Escritora de artículos, bloguera, autora de libros como Devenir perra, Sexualerría, Unzulo propio y Malditas. Y esta mañana mismo ha presentado en la Feria del Libro en Iruña su último trabajo, que lo ha realizado en Alimón con otras autoras, Vírgenes catódicas, putas recalcitrantes. Bueno, tú sabes mucho de la cultura popular como elemento subversivo, ¿a que sí? Bueno, sí, lo primero que se me oye bien, no sé si... Sí, ¿no? Vale, tengo voz a Rona, además. Lo primero que quería felicitar a la USETEGI, que me acabo de enterar que tiene los mismos años que yo, 40. Así que me alegra mucho saber que desde que yo nací, al menos, existía un centro donde se estaba produciendo cultura y subversión y diversión también aquí en la chantrea. Vale, sí, una de las preguntas que me habíais hecho un poco en el guión inicial, que me gustó mucho, es si me había pagado algún peaje o algo así por hablar y escribir tan descaradamente como lo hago. Y me gustaba mucho la pregunta que siempre que me la hagan, mi amacho siempre me decía, hija, no te puedes callar nada. Y no me lo decía por juzgarme ni por cortarme, sino, hija, lo tienes que contar todo, todo lo que te drogas, todo lo que follas, todo lo que... Yo, sí, claro, es lo que más me divierte, contarlo todo. Y sobre todo, yo me marché a Barcelona en el 2009 porque quería tener... Perdón, me volví en el 2009, me fui a Barcelona en el 2000 porque quería tener una vida aventurera, y una... Necesitaba vivir cosas, participar en orgías, estar... Y lo hice muchísimo. Llegué a Barcelona y me encontré con el movimiento posporno feminista y tal, y era como, es lo que necesito vivir. Y volví curada del qué dirán. O sea, volví realmente... Creo que en estas ciudades chiquitas y comunidades chiquitas una cosa que nos hace muchísimo daño es el maldito puto qué dirán, cristiano, católico de mierda, que nos han metido una cruz por todos los orificios de nuestro cuerpo y estamos auto-vigilándonos siempre unas a otras, unos a otros, ¿no? Creo que Euskal Herria tiene cosas fantásticas por las que me ha encantado volver, pero me necesitaba quitarme ese miedo a que me juzguen, a que piensen de mí, a que... Eso se cura. Supongo que muchas y muchos de los que estáis aquí, teniendo en cuenta que lleváis 40 años con este proyecto, los que llevéis tanto tiempo o que habéis ido viniendo, da igual, o lo habéis currado, pero si no, os digo, el puto que dirán se cura. Entonces, desde ahí puedes desarrollar el miedo a que te juzguen y que a qué te importa lo que piense la vecina. O sea, si a ti tampoco te gusta su vida o yo que te da igual. Creo que curarnos de esa moral que siempre nos hace daño además y juzga más a la gente que tenemos una vida más divertida y a la gente que somos más oprimida de origen. Desde luego, a las mujeres a las que no suscribimos la heterosexualidad o la monogamia o mil cosas. Entonces, creo que es algo que en mi tercer libro, que lo publiqué con Chalaparta, fue mi regreso a Euskal Herria, en Sexual Herria, que se acabo de regalar al Drogas. A ti te voy a regalar luego el libro que ha dicho antes ella. ¡Papapapapá! El de las series. Justo escribía sobre esto, ¿no? Es como resexualicemos nuestro pueblo, nuestro chanterea, nuestro resexualicemos. Y démonos cuenta que la cultura, a mí cuando... Veréis que me voy enredando, por cierto, necesitaré un poco una cerveza porque me voy a una rapidez. Vale. Para mí, la cultura, justo cuando hablábamos de cultura y tal, a mí en la uni que estudié periodismo, que no me sirvió para nada más que para darme cuenta que no quería ser periodista, o por lo menos no periodista, de los medios, porque ¿qué coño iba a decir? Yo siempre digo, yo en el mundo del periodismo era como una palestina con dos maletas, no me iban a dejar entrar nunca. O sea, primero me niego a generalizar en masculino, segundo, la objetividad, como la definís vosotros, no me gusta. Voy a estar continuamente criticándolo todo y que qué versión voy a dar, no que no encajaba, os podéis imaginar. Entonces, me dediqué sobre todo a escribir, pero a mí en la universidad sí que me enseñaron que cultura era lo que hicimos las humanas y los humanos cuando nos pusimos de pie y cuando empezamos a utilizar utensilios y a generar esa cosa que es como salir del estado de animalidad y convertirnos en lo que somos. Que somos una cosa rarica, que muchas veces dices, este puto planeta, a veces llegan los extraterrestres y nos invaden y porque hay una cosa que, yo qué sé, se suele decir, por ejemplo, a mí en el instituto aquí, en Hermitagaña, que tenía muchos profesores del Opus, tengo una paranoia con el Opus, que no puedo, o sea, no puedo. Una cosa muy fuerte. Además, os voy a decir una cosa, que Escribade Balaguer, yo lo investigué en esa época porque era como me está jodiendo la vida esto. Escribade Balaguer decía que sus cruzados y sus cruzadas tenían que ser como una maza de acero acolchada y son así. Entonces, te joden, te joden, pero no lo vas, hacen como que no, bueno, en fin. Nada, esto viene a cuento, espera, me estoy perdiendo porque me he emocionado y con el aire, ¿qué iba a deciros? Algo de espera. Da igual, si no sigo hablando. Escribade Balaguer. Escribade Balaguer y un poco más para atrás, la cerveza ya me ha... Bueno, a ver, da igual, sigo, por si no tengo... O sea, me tendrás que ir cuando pare. Vale, el periodismo, escribir, todo eso. Lo de irme a pirarme, sexiliarme, como que es ese término que de repente empezamos a utilizar mucha gente que nos fuimos a tener una vida aventurera fuera un poco del maldito que dirán y de lo que es la... no sé, ¿no? Esa vigilancia, esa intervigilancia y luego que sí que realmente creo que en Euskal Herria hemos... A ver, lo de sexual herria. Yo creo que... Yo hice una imagen que me apetecía hacer como una especie de imagen mítica que nos ayudara también a empoderarnos como pueblo de decir, éramos unas putas, éramos unas brujas, éramos unas guarras, éramos un pueblo realmente y... que tenía otra moral y otra sobre todo otra no moral o lo que sea. Y vino la colonización cristiana sobre todo... cristiana y castellana pero sobre todo la modernidad, la casa de brujas, etcétera, pa, 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 y nos fueron metiendo esas cruces en el ano, en la vagina y por la boca y por otras partes. Entonces, la idea de recuperar un poco la necesidad que tuve de marcharme y de sexiliarme a Barcelona que me pareció una gran opción y me sentó súper bien, adoro esa ciudad y cuando regresé curada del qué dirán, decir, me importa una mierda lo que tienen, por eso escribo lo que me sale del coño. Siempre, alguna vez cuando publiqué mi primer libro de venir perra que con el nombre os imagináis de qué va, me decía mi editor de Melusina, me decía, tu libro es muy bueno, un día te van a hacer una oferta planeta y te van a como a captar y yo, yo soy incaptable, a mí, que no, o sea, como porque no soy intragable, qué van a hacer conmigo, o sea, las cosas que escribo. Entonces, esto venía a cuento de que cuando regresé la sensación que tuve es me gustó mucho volver mitificando un poco nuestro pueblo y nuestra chantrea y nuestro todo, me gustó mucho volver a un lugar donde creo que funcionamos en ese Ausolan, en ese Ausotegui, donde hemos tenido la capacidad de mantener este centro, aunque haya cerrado años R que R con solo dos actividades en 40 años, como habéis dicho y con policías meando con la pistola y la puerta, en fin, pero a veces nos ha quedado mucho más la impronta del gudar y que la hemos necesitado poner mucho rato y nos hemos olvidado un poquito de la puta que teníamos dentro como yo os he inventado que éramos y que estoy segurísima o sea, claro que sí, porque prefiero pensarlo. Entonces, creo que vienen tiempos de como ya sabemos resistir, hemos resistido siempre culturalmente y todo, creo que nos tocan tiempos de construir para arriba, para arriba, de florecer y de integrarlo todo y yo creo que ya estoy consumido los 15 minutos, creo que no sé qué más puedo decir, cualquier cosa de estas. No te preguntamos, ya. Gracias.